Gracias, presidenta. La verdad de las cosas es que el tema que se quiere abordar a través de los puntos de acuerdo, no en una miscelánea donde sólo se debate, sino en donde se pueda someter una propuesta para votar y proceder más allá que el debate, es muy importante. Y no pretendemos burlar al Senado de la República como otros pretenden burlar a todo México. Lo que estamos pidiendo es simplemente que se pueda incluir, tener la certeza de que se van a discutir los puntos de acuerdo en donde se propone que las instancias del gobierno en diferentes áreas puedan investigar esta evidente, clara e innegable situación de tráfico de influencias que se dan con la familia del presidente de la República y Pemex, porque existe, porque todo mundo lo ha visto y lo que tenemos que hacer es discutirlo, presidenta, más allá de la importancia que la pueden tener los dictámenes de hoy, este asunto no se puede llevar más lejos y tiene que tener consecuencias, no solamente en una miscelánea que entendemos y agradecemos, que pueda haber la posibilidad de proponer los puntos de acuerdo y si es cierto que no hay nada que ocultar, pues que se investigue a partir de la solicitud de esos puntos de acuerdo acordada y tengamos la posibilidad de saber qué es lo que está pasando. México merece saber por qué en Pemex está sucediendo esta situación donde se da privilegio a empresas que luego ayudan a la familia del presidente. Tenemos que discutirlo, presidente. Se votó ya este senador. Gracias.